Como cada fin de semana que tenéis la localización de Chur y el mapa de las pruebas este fin de semana del 30 de octubre Y antes, súper brevemente, patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y vamos a ello Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando la verdad Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot Y lo sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores Que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre Lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo Y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo Así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción Esta semana, como veis, tenemos a Chure en Titán Se encuentra aquí junto a la zona de la plataforma Y esta semana nos ha traído los siguientes exóticos Antes que nada tenemos el arma Palabra de Quemador Celeste Fusil Explorador Spadice de Ophidio para Cazador con 63 Guerrero Eterno con 60 Y Pasos Transversales con 62 Este es el más alto en cuanto a estados de los nuevos Y tenemos Palabra de Quemador Celeste No está nada mal, después de que lo mejoraran No es ni el mejor en PvE ni en PvP Pero está divertido usarlo, para variar, la verdad Os lo recomiendo para variar Lo que hace, lo hace bien Luego, en cuanto a Spadice de Ophidio Otorga dos cuchillos por carga No tiene misterio, está a 63, no está mal Este otorga puños del caos con sobreescudo No está mal, pero tampoco de mis favoritos Y Pasos Transversales siempre está bien, la verdad Está bien, aunque está a 62 Eso ya depende de si lo tenéis antes o no Suerte con el isocronal Y ahora, en cuanto al mapa de las pruebas de Osiris Esta semana tenemos el mapa de Altar de la Llama Suerte con ello, suerte con las recompensas Y ahí lo tenéis breve, rápido, como vosotros queréis Así que bendiciones, buen fin de semana Checaos otros vídeos, preparaos para más Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!